Lucho vino con la orquesta del Caribe, o sea, Lucho Bermúdez fundó su orquesta aquí en Bogotá en 1947, después que vino de Buenos Aires. ¿Ok? Como estamos hablando de cumbia en Bogotá, entonces, ¿qué pasa? Con la orquesta de Lucho Bermúdez, con la orquesta de Pacho Galán, con la orquesta de Enrique Martínez, con toda esta gente participando de esos bailes, empiezan a impregnar los cachacos de qué? De sabor, y aparte las fiestas en las casas, ¿no? En la mía eran de tres días. Era la embajada de la música tradicional, tanto de acordeón como de tambores y de otra forma. Sí, sí, sí. Hay que reconocerles. Desde la casa se hacía un programa en Radio Juventud, cuando llegaban los gaiteros, llegaban los cañadilleros, todos los acordeoneros, iban a la casa a transmitir desde el teléfono el señor Carlos Melo, ¿sí? Estamos en Radio Juventud, estamos en la casa de la familia Basanta, aquí con los gaiteros, los acordeoneros, los acordeoneros, no sé qué, tal, 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 pan. Y ellos tocaban y él con el teléfono, ¿sí? Bueno, oye, un aplauso para Martínio. Hasta más, Lucho. Ahora seguimos hablando, Martínio. Mucho que hablar. El turno ahora es para un gran colega, músico, nos conocemos, hijo también de un músico, que tocó con ustedes, Huitoto, Gilbert Martínez. Oh, Hilberto Martínez, sí, pero Huitoto, Huitoto, sí. Y él es Huitotico. Sí, bueno, Huitotico. Gilbert, lo conocemos como el de la tambora. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo es corto. Y, maestro Gilbert, cuéntenos. Vamos a hacer una preguntita, ¿cuál será de todas estas? Vamos a hacer una preguntita, ¿de acuerdo? Usted es un investigador, un académico. ¿Qué es cumbia? Para usted, ¿qué es cumbia y cómo se da su arribo aquí a la ciudad de Bogotá? Bastante, o la verdad, bastante ya está dicho, pues, la explicación que ustedes dieron acerca del arribo de la cumbia a Bogotá es súper completa, pues, esa, no, en mis análisis históricos no alcanzan hasta allá. Pero, el, pero sí es importante, digamos, el, tú empezaste, me gustó mucho las explicaciones que, la alegría empaquetada musicalmente, esa, eso es cumbia, ¿cierto? Entonces, digamos que yo lo analizo más que es cumbia, es la voz de nuestro mestizaje, es la voz del proceso histórico y étnico que hemos vivido en Colombia, en la región del Caribe. Si alguien puede narrar esto y cómo se constituyen los formatos, los grupos, es la cumbia. Y podemos, y podríamos hacer un mapa de cómo describe la composición de cada una de las comunidades, los diferentes crisoles multiculturales que constituyen este hermoso territorio, no solamente el territorio colombiano, sino como nos dimos cuenta, México, ¿cierto? O sea, yo podría decir, y lo digo por ahí en algunos lugares que me preguntan eso, digo que toda América hoy puede gritar, o sea, la patria grande puede gritar, cumbia, ¿sí? Toda la patria grande puede gritar porque se fue Lucho Bermúdez, se fue Adolfo Barro, se fueron a Argentina luego, se fueron los Cuarteto Imperial, y de ahí, y los Guaguancó, de ahí nace la cumbia villera, que es la manifestación popular, lo que acompañan a los estadios, y vuelve y llega la cumbia a Colombia, es lo que están tocando nuestras barras, nuestros chicos barristas están tocando las murgas, y eso es una cumbia villera, ¿cierto? Hay un gueto en México que se hace llamar los Colombia, y están bailando la cumbia rebajada, que son hijos de Landero, que es el hijo musical de Landero, el hijo de la alegría musical colombiana de Landero, llega y hace Celso Piña, y hace cumbia, y los chicos están bailando allí, y la cumbia es del gueto, de un gueto que hay en Monterrey, y entonces esto, y está llegando de nuevo la cumbia a Bogotá, entonces ya se presenta esto, la respuesta de cómo llega la cumbia a Bogotá, nos damos cuenta que está esto que se conoce por los musicólogos como ida y vuelta, ida y vuelta, entonces está sucediendo eso, la cumbia constantemente está llegando a Bogotá, es un privilegio, ¿cierto? Es un privilegio hablar de cumbia hoy, en este frío, generalmente, o sea, la cumbia era desparpajada y todo esto, era en las playas de Cartagena, pudo haber sido ese primer encuentro de la voz del mestizaje, que les hablo entre los tambores, las flautas, las flautas, bien sea la flauta de Crescensio Salcedo, bien sea el alpito atravesado, la caña de lata, las flautas, las diferentes, la chuana, cuisi, yo chonda, chona, creo que es la chuana, la chuana, ¿cierto? que es los nombres originarios de lo que hoy le, lo que la colonización nos dejó con las flautas llamadas los pitos, cabeza, etc., que son las gaitas, ¿cierto? Pero ese encuentro de esas culturas, el encuentro, este pañuelo Raúl de Gallo que usan también en San Fermín, en el encierro de San Fermín en España, ¿cierto? Estos trajes, así, es la evolución de la manifestación europea, ¿cierto? La manifestación europea, la manifestación de los tejidos de nuestros indígenas allí, el sonido de las gaitas y la manifestación de la madre vida que está en el tambor. Cumbia es la voz del mestizaje, cumbia es la voz del mestizaje y esos elementos que he nombrado van, estuve hace poquito en Sumapaz y entonces un campesino decía, nuestro territorio no tiene puertas, nuestro territorio tiene brazos, de Sumapaz salen los ríos, los ríos son, dicen que los ríos son la vida, el fluir de la vida. La cumbia es el fluir del mestizaje, la raza americana, es de este nuevo continente, por eso toda América puede gritar desde la Patagonia hasta Canadá, ¡Cumbia! Eso es, si me entienden bien hablando, sigue llegando, sigue llegando nuestra cumbia, sigue llegando nuestra cumbia, es una, hasta el 22 la reconocieron como patrimonio inmaterial, universal, estamos hoy aquí nosotros hablando de cumbia, están ustedes presentes, lo cual agradezco su participación acá, agradezco al Isitú, buenas tardes, ¿cierto? Son los espacios que está abriendo la cumbia, la pregunta es, si en realidad, ¿cuándo va a llegar la cumbia y cuándo se va a divulgar? Tanto yo estaba en festivales de cumbia en Chile, quisiera saber, o sea, hoy es el día mundial de la cumbia, vamos progresando, pero ojalá haya festivales de cumbia en Bogotá, o haya, sí, que existan eso, y sigue llegando la cumbia, siguen las ruedas, siguen las ruedas, es que, es que, exacto, exacto, es que hay un tema, es que hay un tema crucial con la cumbia y es que también, al ser la voz del mestizaje, pues entonces cuando llegó el afro con su bollerengue, prim, nutrió la cumbia, cuando llegó el aluaco con su chicote, ¿cierto? prim, nutrió la cumbia, y así, y de la cumbia también salen unos hijos, ah, bueno, llegó la música de acordeón, prim, nutrió la cumbia, ¿cierto? Llegaron las bandas y todos estos son fenómenos alternativos que obviamente en Bogotá, por su carisma citadino, por su carisma, lo que estaban hablando, llega la cumbia al salón, entonces yo me acuerdo mucho, por ejemplo, y para mí fue una novedad escuchar una cumbia, que tú la pusiste ahí en su maquete, ¿eso en qué año fue? ¿eso fue a principios de los 90 o a finales de los 80? finales de los 80, sí, 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 grandes músicos, Anedo, Satoshi, bueno, Leonera, exacto, Satoshi es japonés, uno de los primeros bateristas que tocó cumbia de forma magistral, Satoshi, un japonés, ¿cierto? Pues ya habían pasado todos los aportes de Cecil Cuau, todos los aportes de las orquestas de Licho Bermúdez, de gente del Caribe tocando cumbia y todo esto así, pero lo que quiero decir es que se ha ido abriendo un espectro y hasta ahorita, hace poco tiempo, digamos, después de la maestra Delia, yo también soy hijo de la escuela de la maestra Delia, porque cuando fundaron el grupo en el 54, llegó mi papá y mi mamá, llegaron y se encontraron en ese grupo, eran bailarines de ese grupo, entonces, la tercera generación, y viajaron, y viajaron allí a, viajaron entonces, viajaron por Centroamérica y después pasó a ser parte del grupo de Totó, la composición, entonces mientras ellos estaban en los conciertos de Totó, yo estaba por allá metido en el estuche del tambor, era como la historia del desahijado, desahijado de la maestra, de la madrina Totó, entonces, y para mí en realidad, y yo, ah bueno, después mi padre tuvo una fundación que se llamaba Totó la Mombozina, y trajo a los gaiteros ya en una, como con un, en un enfoque más pedagógico, que era para enseñar, enseñar a los gaiteros, eso fue en los 80, a finales de los 80, a finales de los 80, y a la vuelta, ensayaba el grupo Nietzsche y Guayacán, a la vuelta, estaban en la casa de Esperanza, y tocaban en la Tejacorría, en la Tejacorría, ¿cierto? Entonces, ese barrio, ese era como el espectro musical que tenía en esa época, o también, digamos, que puedo decir, lo que hablaron, cuando estaba la época del Teatro Colón, nosotros estábamos en los sótanos del Teatro Colón, mientras estaban tocando ahí, eso. ¿Puedo hacer una anotación? A contación. Hay algo muy, muy, muy importante, y es que la cumbia ha sido una aglutinante de las costas, es decir, cuando Deppia, por ejemplo, Huitoto, o sea, el papá de Gilbert, es de Buga, de la costa Pacífico, el primer grupo que sale al exterior, digamos, a mostrar la música colombiana, y las danzas colombianas, eran mitad de la costa Pacífica, y mitad de la costa Atlántica, los gaiteros de San Jacinto, como no podían tocar, no podían llevar chirimía, ni podían llevar música de la costa Caribe, entonces, a los gaiteros de San Jacinto, les tocó aprender la música del Pacífico, y lo contrario, porque el profesor maestro Julio Rentería. Julito, como tenía que reforzar a los gaiteros de San Jacinto, entonces aprende a tocar cumbias, y gaitas, y porros, y tamboras, todo eso, ¿a dónde es que vamos nosotros? A que nosotros estamos, digamos, nuestra tendencia racial, está a que esto es lo mío, y esto es lo que vale, y la cumbia es lo que vale, y, o sea, tenemos una tendencia como, como autovalorarnos demasiado, en cuanto a lo musical, no sé si es una percepción mía, pero, pero, perdónenme si, si hierro sus actividades, pero, por ejemplo, Mónica, su papá, pues, de la costa Pacífico, ¿sí? Y, 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 ah, perdónenme, aquí me está cortando, costeña, 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 pero, digamos que aquí no se, aquí no se, no se, no se, no se, no había, no había, ayer tuve una conversación con unos peruanos, y, y, no, no hay, no hay, sectores, no hay, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de la costa Pacífico, o yo soy de la costa Atlántico, y yo voy a bailar, y yo voy a bailar, no, venga, bailamos, porque la cosa era, de sabor, y eso, eso fue lo que impregnó aquí la gente, y, y, bueno, por eso estamos hablando, yo soy Cachaco, yo nací aquí, con raíces costeñas, exacto, bueno, Gilbert, vamos a cerrar para hacer una segunda rondita, porque ahorita también viene el baile, bueno, y también viene, ustedes van a participar, bueno, ¿quiere cerrar con algo? Oye, como ya, hubo una, un tema chévere que, que planteó Marco, no ahorita, sino, cuando estaba respondiendo a su pregunta, y hablaba como de cierto clasismo, y de esa, de esa patria del bogotano, bogotano, porque el bogotano, o sea, chévere tener en cuenta, cómo ha sido poblado Bogotá, porque digamos, ahorita último, en estos, en estos últimos años, hemos visto cómo han llegado los venezolanos, y seguramente que la cumbia va a sufrir, una transformación, de acuerdo a los venezolanos, o sea, yo ya estoy viendo, bandas de venezolanos, tocando con un bombo, los saxofones, y suena la cumbia totalmente diferente, en el parque El Virrey, yo los veo tocando, en Barranquilla, están tocando, te ve los, los, los músicos venezolanos tocando cumbia, entonces, eso va, que de hecho ya pasó, cuando la orquesta Navillos, ya pasó, bueno, todo esto, ya, no, no, pero está, pero, sí, exacto, ya pasó, pero, es una cosa constante, ¿no? Entonces, digamos que también, al decir que cumbia es la identidad caribe, sentirnos nosotros caribe, ¿cierto? O sea, cuando llegó aquí, el Bayuno, que fue mi padre, y la Llanera, que es mi madre, ¿cierto? Entonces, y con toda la gente que llega aquí a Bogotá, que esa es la ventaja, porque Bogotá es una ciudad hermosa, de oportunidades para todo el mundo, no hablemos del tráfico, hoy no, hoy no, ¿sí me entiendes? Pero es una ciudad hermosa, llena de oportunidades para todo el mundo, el, ¿cómo, cómo va llegando la cumbia? Depende, decía Abelino, depende la dependencia, el dependiente que la dependa, pero, pero, si me entiendes, o sea, cuando llegaron las poblaciones afro, fueron sintiendo, fue llegando el tambor, fue llegando el tambor, cosa que cuando llegó Sumac, que después de estudiar con Bulaguer, pues llegó entonces, el lenguaje jazzístico, más clásico, cuando estaba la época de Lucho Bermúdez, llegó, las Big Bang, las grandes Big Bang. Hoy veremos al maestro Juancho Vargas, en Medellín, que también hizo cumbias de espaciales, no sé si ustedes han escuchado. El, uff, miren, la historia, nosotros en Colombia, no conocemos nuestra historia musical, y ese tema, que tal la cumbia amazónica. La primera cumbia que se grabó, fue en 1929, en la ciudad de México. ¿Quién? Ángel, María, Camacho y Cano. Ok, pero con músicos, o sea, de Puerto Rico y de Cuba. Eso no sabía, sino más a Sonia, Huaracha, cubana. Bueno, nosotros en Colombia, no conocemos nuestra música. Oye, y la versión de la múcura de Ben y More, cuando se grabó? Ah, pero eso fue después. Ah, después, vea usted. Oye, entonces, por ejemplo, chévere también, cómo ha evolucionado la cumbia amazónica, esta de la danza de los mirlos, cómo está lo que llaman hoy chicha en Perú, ¿cierto? y cómo en realidad los elementos, que después vamos a, después vamos a ver si hablamos de eso, los elementos musicales cumbiamperos, van, como les decía, como hablaba del, de los ríos, de los ríos, se los va llevando el río, va por el río sonoro, de toda la población americana. Gracias. Bueno, aquí nos coge la noche, vamos a hacer una segunda, yo aquí tenía cuatro o cinco preguntas, pero esto se puso bueno. Gracias.